Y bueno, con este video vamos a aprender a hacer lo que es el diagrama temperatura versus entropía. Vamos a graficar en un diagrama TS lo que fue la yuantía número 11 y la yuantía número 12. Pero antes, para explicar qué es un diagrama TS, el diagrama TS es el diagrama temperatura versus entropía. En esa parte de acá se encuentra lo que es la temperatura en grados centígrados. Y en esta parte de acá abajo se encuentra lo que es la entropía. Ahora, ¿qué más podemos decir? Esto es como un diagrama PB o como un diagrama PT, o algo así. Esto de acá es el punto crítico que se encuentra acá. Ahora, el punto crítico, toda esta curva acá que va hacia la izquierda, es netamente la zona en la que es la calidad igual a cero, que es líquido saturado. De este punto para la derecha, todo lo que ves, esa curva acá, es la curva de vapor saturado, que tiene calidad igual a uno. Lo que se encuentra dentro de esta campana, como pueden ver, dentro de esa campana es el estado de mezcla, que es líquido más vapor. Ahora, del punto crítico para la izquierda, cualquier punto acá, de esa parte acá, cualquier punto sin que toque la curva, va a ser lo que es el estado de líquido comprimido o líquido subenfriado. Del punto crítico para la derecha, toda esa parte acá, sin tocar la curva acá, cualquier parte de eso sin tocar la curva, es el estado de vapor recalentado. Y bueno, ¿qué más podemos decir del diarama TS? Podemos decir que esto que se encuentra con verde son llamadas isóbaras, es decir, son las presiones. Y en este punto crítico de acá, se encuentra lo que es la temperatura crítica, que se encuentra acá, y esta, la curva de verde, es el punto crítico. Cuando hagamos del diagrama temperatura versus entropía, en algún caso puede que nos den una temperatura de 500 grados, 700 grados, entonces yo debo saber dónde graficar. Si la temperatura crítica, esto es para el agua, en el agua la presión crítica es 225,43, y la temperatura crítica es 374,14. O sea, si mi temperatura es mayor a 400, yo debo graficarlo por acá, por encima de lo que es el punto crítico. Ahora, si mi temperatura que tengo es, no sé, menor a 300, debo graficar del punto crítico hacia abajo. Eso es a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo que es un diagrama, temperatura versus entropía, para la yuantía número 11. Si ustedes recordarán, en la yuantía número 11, lo que vimos era una turbina que nos daba o nos pedía rendimiento, ¿no? Y sacamos un estado 1, un estado 2 ideal, y un estado 2 que es el estado real. Entonces, empecemos a diagramar esto, ¿no? Por si acaso, acá está la yuantía número 11, se encuentra en el Classroom y se encuentra en el canal de YouTube, la grabación, ¿no? En la yuantía 11, como pueden ver acá, lo resolvimos, sacamos casi todos, aplicamos la segunda ley, sacamos de más, calculamos acá lo que era la presión, la temperatura, lo que es la entropía. El estado 2 ideal que sacamos, lo que era primeramente la presión 2, la entropía 2, es igual a la entropía 1, porque era isoentrópico. Acá tengo lo que es la temperatura y la calidad. Del estado 2 real que se encuentra en la parte de acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la presión 2, lo que es la entropía número 2, y como se encuentra en vapor recalentado, no existe calidad, nada más. Entonces, y acá tengo la temperatura más, que es 80, tanto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es diagramarlo en un diagrama temperatura versus entropía. Acá tengo todos los datos que necesito para hacer un diagrama, presión, temperatura y entropía. Presión, temperatura, calidad y entropía. Presión, temperatura y entropía. Ya sea que el estado 1 me encuentro en vapor recalentado, y el estado 2 me encuentro en mezcla, y el estado 3 en vapor recalentado. Entonces, acá tengo mi diagrama, que es lo que hago ahora. Lo que yo hago ahora como principal es colocar las presiones, las isóbaras, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá, de esta parte de acá, voy a comenzar a copiar. Esto lo voy a copiar, y lo vamos a poner en la parte de acá, ¿qué más? A ver, esto de acá lo voy a copiar, lo pongo para acá, y esto igual. Primeramente, lo que hice fue colocar una presión, ¿ya? Como pueden ver, en nuestro enunciado, perdón, esto de acá arriba, y esto debe ser acá abajo, ¿ya? En nuestro enunciado tengo una presión 1 de 8,44, y tengo una presión 2 de 0,21. Entonces, esta arriba va a ser la presión de 8,44, y la presión de 0,21 lo voy a poner más abajo, algo por acá. Lo voy a poner por acá abajo, y de acá va a ir hasta acá, en la parte de abajo. Hasta acá más o menos, y un poco más abajo, ahí está bien, ya. Ahora voy a copiar lo que es esta parte de acá, la coloco acá. Esto va a ir hacia abajo, la isóbaras, y esto va a ir hacia arriba. Entonces, esto lo coloco más o menos por acá. Bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es colocarlo. Voy a comenzar. Voy a comenzar. ¿Qué es lo que hago? Voy a colocar primeramente lo que es el estado 1. El estado número 1, donde se encuentra a una presión de 8,44, una temperatura de 316 grados centígrados, y es vapor recalentado. Entonces, primeramente voy a colocar lo que está acá. Esto voy a copiar. Y como yo sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿en dónde iría eso? ¿Dónde iría mi estado termo? ¿Dónde comenzaría el estado número 1? Entonces, el estado 1, ¿será que estará bien que se coloco acá abajo? ¿Será bien que está bien que se coloco acá? Acá, por si acaso, es el estado de mezcla. Acá estaría mal. Si lo pongo en la parte de acá, estaría mal, porque es líquido comprimido. Si lo pongo acá, estaría mal porque es líquido saturado. Si lo pongo en la parte de acá, estaría mal porque esto es vapor saturado con calidad igual a 1. Yo debo graficarlo en la parte de este punto hacia acá. En cualquier punto, esto es la isobra. Yo puedo colocar este valor. En este caso, lo voy a colocar más o menos por acá. Esto, como les digo, ustedes pueden hacerlo al ojo, porque no es necesario hacerlo así gráficamente, así detalladamente. No importa si ustedes lo ponen por acá, lo ponen más abajito, más arribita. No hay problema sobre eso. Pero pongámoslo en la parte de acá. Entonces, acá lo quedado es con lo opuesto acá. Y esta va a ser la temperatura de cuánto. La temperatura de... Si ustedes pueden ver, la temperatura 1 era la temperatura de 316 grados centígrados. Ahora, ¿qué debo considerar? En un caso, como podemos ver, en el punto crítico, la temperatura crítica de cuánto era. Era de 374. Como 316 es menor que eso, va a ir en la parte de acá. Ahora, suponiendo que yo tuviera una temperatura de 400 grados. Si yo tuviera una temperatura de 400 grados, yo debía haber colocado en la parte más o menos algo así. Un ejemplo, si la presión era de 8 y la temperatura era de 400. Hagamos esto más grande por acá, por acá. Suponiendo que la temperatura era de 400, yo debía haber colocado esto por la parte más o menos por acá. ¿Por qué por acá? Porque en el punto crítico, acá es 374. Si la temperatura era de 400, yo debía graficar por encima. Ya sea por acá, por allá, o depende de cómo hagan. Pero por encima del punto crítico. No por debajo. Eso como primera recomendación que les doy, ¿no? Después, a ver, estoy arreglando cómo estaba. Ya. Ahora, si la presión era por encima del punto crítico, yo debía graficarlo por acá arriba, pasando el punto. La isobara, ¿no? Este caso se encuentra acá. Y copiamos la temperatura 1, que es de 316 grados centígrados. Coloco acá, temperatura 1. Y coloco en la parte de acá, 316. Ahora, coloco acá estado número 1. Esto acá, a ver, lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Este es mi estado número 1. Ahora, ¿dónde va a ir mi estado 2? Si ustedes recuerdan, en la yuantía número 11, ¿qué me pedía? Me pedía, grafique en un diagrama, temperatura versus entropía, ambos procesos, el ideal y el real. Yo debía haber graficado el proceso ideal y el proceso real en una misma gráfica, temperatura versus entropía. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Este es el punto 1. Bueno, como pueden ver, en el estado 2 tengo el estado ideal y el estado real. Primeramente, voy a hacer el estado ideal. Entonces, si yo bien recuerdo, del estado 2, como es ideal, es reversible, aparte, es adiabático, es isoentrópico. La entropía 1 es igual a la entropía 2, que es de 1, tanto. Pero antes de saltarme ese tema, vamos a continuar haciendo esa parte. Ya puse lo que era el punto 1, puse la temperatura, pongamos la presión. Eso me estaba olvidando. La presión 1 es de 8,44. Eso lo voy a poner por la parte de acá. Esta presión es de 8,44. ¿Qué más? La entropía. Bien, entonces, esto lo hago acá. Esto lo voy a bajar del punto aquí. Esto va a bajar hacia abajo. Esto va a llegar hacia abajo. Y en la parte de aquí va a venir lo que es la entropía número 1, o la entropía. Coloco que la entropía 1 era de 0, tanto. No, 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 era de 1,737. Entonces, acá voy a colocar lo que era la entropía número 1. Esto lo pongo por acá, esto por acá. Y bueno, ya pongo acá lo que era la entropía 1. Ahora, ¿qué más debo poner? Ya puse la presión, puse lo que era la temperatura y la entropía. Bien, pasemos al estado 2 ideal. Como el estado 2 ideal es una presión de 0,21, entonces coloquemos acá, primeramente, esto acá. Esta presión de abajo, esta isobara, es igual a 0,21. Por si acaso, la presión 2 siempre es la misma, ya sea ideal o sea la real. Esta es la presión 2 de 0,21. Coloquemos acá, presión 2, 0,21. Entonces, el punto 2, ¿dónde va a ir? Como es isoentrópico, es a entropía constante. Esto tiene que ir del punto 1 al punto 2, una línea recta. Entonces, lo que hago acá es poner. Lo puesto acá, esto más o menos por acá. Y ahora, de acá hacia abajo, va a ser lo que es de una línea recta. A ver, hasta acá. Y esto coloquemos de otro color. Coloquemos de color azul. Y esto le doy más grosor. Entonces, este va a ser mi estado 2 ideal, que se encuentra acá. Colocamos en la parte de acá el estado 2, con una cosita, que es ideal, este estado de acá. Entonces, ¿qué más tenemos del estado 2 ideal? Tiene una temperatura de, ¿cuánto? 60,83 y se encuentra en estado de mezcla. Como podemos ver, esto podemos comprobarlo. Si hacemos del punto acá hacia abajo rectamente, porque es isoentrópico, va a caer en el punto de mezcla. Entonces, acá ponemos lo que es la calidad número 2, que es el estado de mezcla. Coloco acá la calidad 2. 2 ideal. ¿Y qué más voy a colocar? La temperatura. Entonces, lo que hago ahora es colocar la temperatura. En la parte de acá voy a graficar. Y más o menos del punto de acá, la temperatura va a ser de cuánto? La temperatura va a ser del siguiente valor. La temperatura va a ser de... La temperatura 2, acá va a ser de 60,83. La 2 ideal. Entonces, esto acá lo pongo por acá. Y coloco acá la temperatura 2 ideal. Del proceso ideal es de 60,83, que se encuentra en la parte de acá. Muy bien. Ya grafica acá, presión 1, presión 2, temperatura 1, temperatura 2 ideal. Entropía 1 es igual a la entropía 2. Como podemos ver, era isoentrópico. Entonces, la entropía 2 es igual a la entropía 1. Entonces, en el diagrama acá voy a poner eso. Esto lo hago un poquito más grande. Ya. Entonces, coloco esto por acá. Y ahora coloco que entropía 1 es igual a entropía 2 y es igual a este valor de acá abajo, 1,737. Ahora hagamos el estado 2, pero el estado 2 real. ¿Qué tengo el estado 2 real? La misma presión de 0,21, pero esta tiene una temperatura de 80,75 grados centígrados y tiene una entropía de 1,85. Como pueden ver, la entropía 2 es mayor que la entropía... Perdón, la entropía 2 real es mayor que la entropía 2 ideal. Y la temperatura 2 real es mayor que la temperatura 2 ideal. Entonces, en este caso acá, ¿cómo hacemos la gráfica? En la gráfica de acá, lo que hacemos es colocar el estado 2. Y el estado 2, ¿en dónde se encuentra? El estado 2 real se encuentra, como pueden ver, en vapor recalentado. Entonces, debo colocarlo a una presión de 0,21 y en vapor recalentado. ¿Dónde iría esto? Si lo coloco acá, estaría mal porque acá es el estado de mezcla. Si lo coloco por acá, estaría mal porque es líquido comprimido. Si lo coloco acá, estaría mal porque es líquido saturado. Si lo pongo acá al medio, es mezcla, estaría mal. Vapor recalentado es en la parte de esta curva acá. Yo puedo ponerlo por acá, por acá, o depende. Más o menos, no hay que hacerlo al tanteo, es al ojo, ¿no? Entonces, yo le voy a poner más o menos por la parte de acá. En la parte de acá, yo voy a colocar mi estado 2, que es el real. Pongo acá, estado número 2, que se encuentra por acá. Y este sería el real. ¿Qué temperatura tenía? Tenía una temperatura de 80.algo. Entonces, lo que hago acá es colocar en la parte de acá la temperatura. Esta temperatura de acá es la temperatura número 2, pero la temperatura 2 real, no la ideal. Entonces, la temperatura 2 real era de 80,75. Esto lo coloco por acá. Y acá está la temperatura 2, 80,75. La 2 real, no ideal. ¿Qué más debo poner acá? Muy bien, debo colocar lo que es la entropía. Entonces, esto lo pongo por acá. Y en la parte de acá, va a ir acá lo que es el estado 2, pero real. Esto acá, más por acá. Bien, tocó el punto, perfecto. Bien, está bien. Ah, no. Más por acá. Ya, ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La entropía 2 real es mayor. La entropía 2 real era de 1,8575. Entonces, como pueden ver, la gráfica ya va cumpliendo. La entropía 2 real era de 1,8575. Es mayor que la entropía tanto acá. Eso lo coloco por la parte de acá por el momento. A ver, esto voy a comenzar a alargar un poco más. Esto lo voy a poner por acá al fondo. Y esto acá lo voy a hacer sigue más recto hasta acá. Entonces, la entropía 2 real iría por la parte de acá. Entropía 2 real. Entonces, hasta este punto, ¿qué hice? Puse lo que era la presión, la temperatura 2 real y la entropía 2 real. ¿Qué me falta? Debo señalizar el estado 1 al estado 2. Va primeramente lo que es reversible, de manera ideal. Ahora, el estado 2 va de manera real, de 1 a 2. Y siempre que sea del estado, de un estado a otro estado que es real, se debe graficar, pero de forma segmentada, nunca así continua. Entonces, ¿cómo sería más o menos esta gráfica? Sería en manera segmentada. Lo que hago acá es colocarlo así, más o menos en la forma de rayo. Y así ustedes están especificando que el estado 1 al estado 2 primeramente va del proceso ideal. Y el estado 2, del 1 al 2, va acá segmentado en un proceso real. Con esto, estamos haciendo la gráfica de la yuantía número 11 en un diagrama temperatura versus entropía. Esto le voy a poner por acá, más o menos por acá. Y ahora esto lo voy a ver. Doy la vuelta, coloquemos de color azul. No. Yes. Y ahora coloquemos esto por acá. Donde esto lo colocamos de color azul. Y el relleno de color azul. Como pueden ver, va a ir de 1 a 2 real. Acá es el proceso real. Y este acá es el proceso ideal. Y con esto estaría correcto lo que era el inciso C. El inciso C es el diagrama temperatura versus entropía en ambos procesos, ideal y real. Y acá está graficado en ambos procesos. Que era el proceso primeramente de acá, el que va recto, ideal. Y en la parte de acá, que va segmentado al proceso real. Con esto hicimos el diagrama temperatura versus entropía, pero para la yuantía número 11, cuando era una turbina. Ahora vamos a hacer la yuantía 12. ¿Qué era? En la yuantía 12 hemos visto un sistema cerrado aplicando la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la yuantía 12 la voy a mostrar acá. Es lo que hicimos el anterior sábado. Lo que hicimos acá, calculamos directamente lo que era acá, el estado 1, el estado 2. Calculamos el estado número 3. Acá calculamos lo que era el calor de 1 a 2, porque si pueden ver, de 1 a 2 se calentaba, de 2 a 3 era adiabático reversible. Claro que de 1 a 2 era reversible. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, acá calculamos el calor de 1 a 2 y calculamos el trabajo de 2 a 3. Entonces, lo que necesito es para hacer un diagrama temperatura versus entropía para la yuantía 12, que era lo que necesitaba era la temperatura 1, la calidad, la presión y la entropía. Y lo mismo para esos tres estados termodinámicos de acá. Entonces, empecemos a diagramar esto en un diagrama. Primeramente, ¿qué voy a hacer acá? Primeramente, voy a colocar como siempre estoy colocando. A ver, esto voy a copiar. Esto acá lo voy a copiar. Y esto acá igual lo voy a copiar. Esto lo copiamos. Esta y sobra. Y la colocamos en la parte de ahí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la presión 1 es de 1,033 y la presión 3 es de 0,14. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Lo que voy a hacer, primeramente es graficar el punto 1. El estado número 1, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra una temperatura de 100 grados centígrados, una calidad de 50, una presión de 1. Entonces, coloco primeramente acá la temperatura de 100 grados centígrados. Esto lo coloco por la parte más o menos de acá. y ahora vamos a copiarla acá de esta yuantía, lo que es el puntito. Yes. Y lo vamos a graficar. El punto número 1, ¿dónde va? Va en el estado de mezcla. Es como está de mezcla, tiene que ir dentro de esta campana. Yo lo voy a poner más o menos por acá, por la mitad casi. Este es el estado número 1. Así que, ¿qué más voy a colocar? Esto acá voy a copiar. Estado número 1. Y lo coloco en la parte de acá. Muy bien. Estado número 1. ¿Qué más debo colocar? La presión. La presión 1, ¿de cuánto es? La presión 1 es de 1.033 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, coloco acá lo que es la presión número 1. Y sobra acá. Esta es la presión número 1. ¿Qué más debo colocar acá? A ver, la calidad. ¿De cuánto es la calidad número 1? Se encuentra en mezcla. La calidad 1 es del 50%. Entonces, coloco esto más o menos por acá. Esta es la calidad número 1. Ya, ¿qué más voy a colocar en la parte de acá? Yo acá voy a colocar lo que es ahora, bueno, la temperatura. De este punto, debo trazar una recta hasta llegar acá. Entonces, de manera segmentada, coloco esto por acá. Y ahora, de acá, de ese punto, lo vamos a segmentar hasta que llegue a esa parte ahí. Esto más o menos hasta por acá. Y esto más o menos acá, 100 grados. Bueno, ¿qué más voy a colocar? La entropía. ¿De cuánto era la entropía número 1? A ver, esto voy a copiar. Y esto lo voy a colocar en la parte de acá. Entonces, de la entropía número 1 de acá hacia abajo, ¿de cuánto va a ser ese valor? Ese valor va a ser de 1.034. Entonces, coloco acá lo que es la entropía número 1. Como pueden ver, ¿por qué hemos graficado abajo el punto crítico? Este punto crítico, es decir, este punto crítico tiene una temperatura de 374. Como la temperatura que tengo es menor a 374, lo estoy graficando dentro de esta campana. Si la temperatura fuera mayor a eso, debería ser afuera de la campana. Por ese caso, de todo. Y, bueno, ¿qué más podemos decir ahora? Ya tengo el estado número 1. Veamos el estado número 2. Si ustedes recordan la identidad sistema cerrado, ¿cómo trabaja un cilindro émbolo? Siempre trabaja de manera ideal, de manera casi equilibrio, muy lentamente. Es decir, este émbolo de acá se desplaza muy lentamente. Y yo por acá, al calentarlo, al calentar se desplazó muy lentamente hacia arriba. Y creo que no lo copié acá, pero lo voy a copiar. ¿Dónde está? La identidad número 12. Calculamos esto. Decíamos que lo calentaba. Esto lo voy a copiar. Y lo pasamos acá, en la parte de acá, de nuestro diagrama. El estado 1 al estado 2 se está calentando. Se calienta muy lentamente. Y trabaja a presión constante. Es por eso que la presión 2 era de 1.033. Pese a que el enunciado decía que era temperatura constante, era obvio. Porque me dice que la temperatura 2 se va a calentar a temperatura constante hasta la calidad igual a 1, o hasta vapor saturado, ¿no? Entonces, hagamos el estado 2. El estado 2 que tiene una temperatura 2 de 100 grados y una calidad igual a 1.033. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que ahora acá es colocar el punto número 2. ¿Dónde iría el punto 2? Si me dice que es vapor saturado y se encuentra a 100 grados, la presión es de 1.033. Esta misma recta va a ir, pero va a ser en el punto acá. Como pueden saber, esta curva del punto crítico hacia abajo es la que es vapor saturado, la calidad igual a 1. Entonces, acá lo que voy a hacer más o menos es adecuarla. Acá coloco presión 1 es igual a la presión número 2. Y esto tiene un valor de 1.033. Ahora hago lo mismo con la parte de temperatura. Temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y esto es de 100 grados centígrados. Bueno, ¿qué más voy a poner ahora? Ajá, perdón. Acá voy a colocar lo que es primeramente el estado número 2. Coloco acá el estado número 2. Y esto acá, coloco 2. Ahora, lo que debo hacer es poner una línea del estado 1 al estado 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, de acá va a salir una línea. Va a ir una línea hasta acá. Y esto va a ser de color azul. Y va a ser de grosor un poco más grueso. Pongamos de grosor número 3. Perfecto, esto va a ir más o menos, a ver. Haciendo énfasis para que se vea bien la gráfica, coloquemos la parte de acá. Y ahora esto colocamos más o menos hacia acá. Va de 1 a 2 de manera a temperatura constante, a presión constante, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la entropía? La entropía 2, como puede ver en la gráfica, tiene que ser mayor a la entropía número 1. Y veamos de cuánto era la entropía 2. La entropía 2 era el 1,7566. Es mayor que 1,034, ¿no? Entonces, acá lo que hago es colocar entropía número 2. Esto coloco por acá. La entropía número 2 se encuentra acá. Esto un poco más acá. Y, bueno, ya grafiqué el estado 1 y el estado número 2. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, si puedo ver, del estado 1 a 2, trabaja a presión constante, se calienta, existe calor y es a temperatura constante, ¿no? Del estado 2 al estado 3, si bien es un cilindro émbolo, eso se desplaza a presión constante, ¿no? Pero, en el caso que es adiabático, cuando es adiabático, no se desplaza a presión constante. Esto no, ¿por qué? Porque es una caída de presión. Es por eso que la presión 3 es de 0,14, ¿no? Del estado 2 al estado 3 era reversible y, aparte, era adiabático. Por lo tanto, era isoentrópico, era a entropía constante. Y la presión, como pueden ver, si bien hubo una expansión, se iba a expandir, igual esto se lo da en el tema de... Se expande, pero es a presión muy baja y la temperatura igual es baja y la entropía es constante, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es colocar otra isóvara. Esta isóvara es a una presión de 1.033 y la del estado número... ¿Cómo decirla? El estado número 3 es una presión de 0,21. Debo colocarlo más abajo. Entonces, esto acá, voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá. Ya, ahora colocamos esto acá, vamos a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Perfecto, más o menos por acá. Y ahora colocamos esto para arriba, copiamos y lo colocamos por acá. ¿Ya? Y bueno, ¿qué te voy a hacer ahora? El estado número 3, la presión de cuánto es, la presión es de 0,14 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, coloco acá la presión 3 de 0,14. Muy bien. ¿Qué más debo colocar? El estado 3. Del estado 3, yo sé que es adiabático reversible y aparte es isoentrópico. Entonces, ¿qué debo hacer? El punto 3 tiene que ir en la parte de acá abajo a la misma rectura, es decir, por acá. Y en la parte de acá tiene que ser lo que es el estado número 3 que sería por la parte de acá. Coloco estado número 3. ¿Y qué más aparte? Aparte de eso, debo hacer lo que es colocar la temperatura y la calidad. ¿De cuánto era la calidad? La calidad 3 es de 0,96. Coloco esto acá. Coloco acá, como pueden ver, la calidad número 3 que va a ir por la parte de acá. La calidad 3 es 0,96. Y ahora debo colocar lo que es la temperatura 3. Entonces, esto voy a copiar. Lo pongo por acá. Y de acá está yendo este punto ¿hacia dónde? Va a decir recto. Hacia una temperatura 3 de 52,27. 52,27. Y esto va a ir en la parte de acá. 52,27. Ahora, ¿qué más debo colocar de acá? La presión 3, la temperatura 3 y la entropía 3. Como recordarán, del estado 2 al estado 3 adiabático reversible isoentrópico. La entropía 3 es igual a la entropía 2. Entonces, acá lo que coloco es entropía 2 es igual a entropía 3. Entonces, ya tengo la entropía, presión, calidad. Lo que hago es colocar de la parte de acá el estado número 2 al estado 3 va a ir de manera reversible y al mismo tiempo va adiabática. Esto iría por acá, esto iría por acá. Y bueno, esta es mi gráfica para la yuantía número 2. Ya tiene temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, presión 1, 2, 3, calidad 3, calidad 1, acá es vapor saturado, se sobreentiende que es 1 porque se encuentra dentro de esa curva, entropía 1, entropía 2, entropía 3. Y bueno, con esto hemos podido, como pueden ver, hacer un diagrama temperatura versus entropía para la yuantía número 2. Ahora, ¿por qué acá hicimos primeramente ideal y acá segmentado lo que es real? Todo lo que sea proceso real, proceso real o proceso irreversible, siempre se lo debe graficar segmentado así, entrecortado. Y lo que sea ideal, cuasi equilibrio, ¿qué más puedo decir? Ideal, cuasi equilibrio, reversible, esos tres nombres tienen ideal, cuasi equilibrio, reversible, o se calienta muy lentamente, o se enfría muy lentamente, siempre se grafica así de una recta continua, nada de entrecortados, porque se sobreentiene que es un proceso ideal, reversible. Entonces, de esta manera, graficamos el proceso acá, la yuantía 11 y la yuantía número 12. Ahora, ¿por qué acá era puro ideal y no era real? Porque el enunciado ya me decía, si ustedes recordarán, la yuantía número 12, el enunciado me decía, de 1 a 2 se transfiere, se transfiere calor de manera reversible a ideal, de 2 a 3 proceso adiabático reversible a ideal, por eso era segmentada. Ahora, en la yuantía número 11, el enunciado me decía, primeramente, un trabajo real, después me decía graficarlo, ambos procesos, el ideal y el proceso real, por eso hicimos en ese diagrama dos gráficas, el proceso ideal y el proceso real. Como pueden ver en la parte de acá, proceso ideal que se encuentra acá y proceso real que se encuentra acá. Y bueno, con esto hemos aprendido a hacer el diagrama temperatura versus entropía. Si no tienen más dudas, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar tanto al WhatsApp por privado o por el grupo que tenemos de ayudantía. Sin más que decir, les deseo unas felices fiestas de fin año y nos vemos para otra ocasión. Gracias.